Para todos ustedes, aquí con los charries de la cumbia, ¡suena este éxito! Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ese pasito Ay, achi, ay, achi, ay, achi, ay, achi, ay ¿Alguien me dijo salud? Salud Bueno, Mauricio, me resaltó Para Meri, de nuevo ¡Ese es Mauricio! ¿Qué estás haciendo, Mauricio? Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Tiene mi vida, tu inspiración también Tiene mi vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios Sentada en un bar, mis bebidas, mezcló con mis lágrimas Mis amigas me preguntan, ¿cuál es la causa? Y en mi tristeza, con la voz entrecortada del contexto Yo no lloro de dolor, son lágrimas y amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas y amor Y es que es la primera vez, que me enamoré Y es que es la primera vez, que me enamoré Y ese amor nació, en un cajero ¡Pauricio! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso! ¡Ahí no te quejes! ¡Ay, ay, ay! Y ahora decimos Y es que me enamoré, locamente, ciegamente No quiero como a nadie, él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo me iría a lanzar Y junto a ti, yo quiero, 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 hasta que Dios me lo permita Y junto a ti, yo quiero, 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 hasta que Dios me lo permita Y es que me enamoré, locamente, ciegamente Díselo, díselo Lo quiero como a nadie, él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo no lo busqué, 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 Vamos Azuceno, díselo, díselo Para Diana, Renato, Bónica de Rigo, Sucre, Santatita Azuceno Jalay Buena ñato, la gente de Rocana, José de Río Esa ñato Ahí está la voz Cómo se mete en el personaje de señora Azuceno Jalay Tremendo profesional